No sé por qué no usamos. ¿Has visto que han enviado? Está todavía entrando gente, yo creo. Primero de todo, quizá deberíamos decir que todo el mundo, por favor, que silencie el micrófono, porque siempre se cuelan ruidos y queremos escuchar bien a Mariola y toda la ponencia y seguir bien toda la jornada. Por favor, que todo el mundo cierre el micrófono, porque aunque no nos parezca, pero se oye más ruidos de los que nosotros podemos pensar. Gracias, Ángela, por el recordatorio. Eso, para disfrutar bien la jornada tenemos los micros cerrados para escuchar bien a Mariola y daros la bienvenida a todos. Es muy emocionante tener tantos rostros aquí juntos. Juntos damos la bienvenida a toda la militancia de ARCO de Cataluña, Alicante, Córdoba, Madrid, conciliarios, pero también a un montón de gente que nos está acompañando, que son militantes en sus barrios. Bueno, un montón de gente que nos está acompañando. A ser bienvenidas y bienvenidos todos a este encuentro. Y bueno, luego cuando empiece a hablar Mariola, hemos pedido permiso a ella para grabarlo, para luego poderlo compartir con un enlace con toda la militancia de ARCO. ¿Qué más? Bueno, luego más adelante voy a presentar a Mariola. Ahora vamos a tener un pequeño ratito de oración para iniciar el día. Entonces, compartimos, Ángela, la oración de hoy. Es una oración que ha preparado la comisión de formación de ARCO y está en tres momentos, que vamos a leer tres militantes de Madrid. Va a empezar Ana. Ana, te doy la palabra. Vale, buenos días. ¿Se me oye bien? No. Un poquito más alto, Ana. Vale. ¿Se me oye bien ahora? ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí. Vale. Hoy es Sábado Santo. Iremos a quitar la piedra y llevaremos aromas. El Sábado Santo hay un grupo de mujeres que están decididas a correr el riesgo de cuidar de los restos de su señor. Saben que hay una gran piedra. Saben que está la policía romana. Pero su amor es más grande. Su decisión es firme. Piensan salir con la primera luz del día volviendo a aquellos lugares de la desdicha y piensan que se las apañarán de un modo u otro. ¿Estamos decididos y decididas a mover las piedras que nos separan de él? ¿Cuáles son? ¿Estamos decididos a llevar aromas agradables para curar las heridas que pensamos ya muertas? La razón nos muestra que nuestro intento hoy es imposible, que encontraremos grandes dificultades, que hay riesgos. Pero la fe de aquellas mujeres, su amor, son testimonios de que, más allá de la razón y de la previsión racionalista, hay realidades invisibles que pueden ayudar a encuentros impensables. María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de Jesús. Se jugó el sentido de la vida en la elección entre el miedo y la nostalgia. Mientras contemplamos su experiencia del sábado santo y de la mañana de Pascua, le pedimos a Dios que nos evangelice los sentidos para poder situarnos en la realidad. No desde la lógica, no desde la lógica de la muerte, sino desde la lógica de la vida, desde la lógica de la debilidad y de la creatividad fecunda del Evangelio. Con Magdalena queremos evangelizar la mirada. A María Magdalena le puesta reconocer la novedad del resucitado porque está encerrada en la pérdida y el llanto. Está encerrada en su propio dolor como medida del mundo y eso le impide reconocer al viviente. Mirando el blog de Mariola López, nuestra ponente de hoy, hemos descubierto a Madeleine Delbrel, una de las mujeres que en su libro Mirófras buscaban la esperanza en la mañana de Pascua. Madeleine fue una mujer con una fuerte espiritualidad, comprometida en las periferias. De ella hemos escogido esta oración. Encontrar a Dios en lo cotidiano. Cada pequeña acción es un acontecimiento inmenso en el que se nos da el paraíso, en el que podemos dar el paraíso. ¿Qué importa lo que tengamos que hacer? Tomar una escoba o una pluma, hablar o callar, zurcir o dar una conferencia. Curar a un enfermo o escribir un texto. Todo esto solo es la corteza de una realidad espléndida. El encuentro del alma con Dios, renovado cada minuto. Acrescentado en gracia cada minuto. Cada vez más bella para su Dios. ¿Yaman? Rápido, abramos. Es Dios que viene a amarnos. Una información. Aquí está. Es Dios que viene a amarnos. ¿Es hora de sentarse a la mesa? Vamos, es Dios quien viene a amarnos. Vamos, es Dios que viene a amarnos. Gracias. 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 Bueno, pues, bienvenida, Mariola. Muchísimas gracias por estar aquí. Además, hoy es el cumpleaños de su madre. Hace el esfuerzo de estar aquí acompañándonos. Felicítala en nuestro nombre y adelante, Mariola. Muchas gracias. Muchas gracias, Noe. Muy buenos días a todos. Buen día a todos. Es para mí una alegría grande compartir con esta comunidad y estoy impresionada de esta comunidad virtual que formamos, de rostros que yo admiro, leo y de pronto encuentro hoy aquí, también de otros nombres, de gente amiga que he visto por ahí y me emociona mucho agradecer también estos medios que tenemos de esta posibilidad, ¿verdad?, desde cada uno en nuestra habitación poder abrirnos a esta comunidad virtual que formamos esta mañana. Pensaba que Madeleine seguiría esa oración que nos leía Noe diciendo vamos a compartir este espacio juntos, esta comunidad de destino. Es Dios quien viene a amarnos en esta mañana. Bueno, pues con gusto os he traído algo muy sencillo, por eso os decía que me impresionaba ver algunos rostros, cualquiera yo podría estar detrás y también querría escuchar cómo podemos interpretar los relatos de resurrección y me venía ahora el recuerdo cuando siempre que voy a hacer algo, que voy a dar una charla, pues me gusta pedirle a alguna hermana con la que vivo, me gusta pedirle la bendición, que me bendiga para ir, porque siento que necesito como ir con eso de parte de otros. Y recuerdo hace unos años vivía con una hermana mayor que ahora está en proceso de Alzheimer. Le dije, Pilar, dame tu bendición y ella me dio la bendición y me dijo, que disfrutes, que disfrutes. Y ha sido el mayor regalo porque ahora es como yo vengo a estos encuentros, ¿no?, a disfrutar. Y más hoy que nos sumamos a la espera de tantas personas en este encuentro con el Señor resucitado, ¿no? Nosotros lo anticipamos un poquito en esto que vamos a compartir. Así que voy a ir, voy a compartir pantalla para para que no se os haga muy pesado. He titulado esta mañana este espacio, luego os explicaré por qué el título, Besar el tiempo que nos toca vivir. Besar el tiempo que nos toca vivir. Hoy que no podemos dar besos como quisiéramos, ¿verdad? Pero sí que sabemos que principalmente los damos adentro, nos brotan de adentro. Nos dio este poema de Gabriela Mistral, que ella dice, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Pensaba que esa manera de besar, que el resucitado nos enseña, ¿no? Porque él nos va a dar ese beso, nos invita a una manera nueva de mirar, nos invita a una manera de mirar todo lo que estamos viviendo. Y también nos invita a hacer memoria de lo que vivimos. Hay algún micro encendido, no sé si lo notáis por ahí, Carmen. Hacer memoria de lo que estamos viviendo para poder descubrir ese paso del Señor resucitado en esta situación, en este año de pandemia que llevamos y que para tanta gente se está haciendo un año tan duro, ¿no? Tener todos esos rostros también de Sábado Santo que están esperando este beso. Os decía que el título me venía de una experiencia con mi madre, que es maestra de vida para mí. Hoy la quiero recordar en su 92 cumpleaños. Pues una de las veces que estaba con ella en el pueblo, yo he sido un pueblo de allí de Alicante, disculpadme, que pues una mañana de sol en su patio la vi besar, tomar con delicadeza las hojas nuevas que nacían en las plantas. Y la vi besar con contento esas que estaban fresquitas, esas recién salidas. Era su manera de darle las gracias por brotar, por poder acontecer. Yo presentía que sin saberlo ella besaba más hondamente, besaba queriendo arropar todo lo que es mínimo, besaba esa vida profunda que seguirá creciendo, aun cuando nosotros ya nos hayamos ido. Así presiento la experiencia de su presencia resucitada, como un beso en el alma de todo lo que vive, de todo lo que es pequeño y frágil en este mundo. Teniendo presente a todas esas personas que desde su soledad besan la vida allí donde acontece, vamos a adentrarnos también en ese beso. Me gustó mucho descubrir que la raíz de la palabra ruag, en hebreo espíritu, la gran cuidadora de la vida, ese espíritu, esa ruag que el resucitado va a alentar, va a inspirar sobre nosotros, contiene también el término reaj, que significa el espacio lleno de perfume. Me gustó mucho esa simbología allí donde hay presencia del espíritu, allí hay también perfumes, ungüentos. Por eso hay también presencia de lo femenino. En el evangelio los perfumes siempre están en manos de mujeres. La puerta de los relatos de resurrección a los que hoy nos vamos a asomar se abre con mujeres que caminan con perfumes. Ellas son las primeras que en la mañana de Pascua, aún en la madrugada, van con las manos llenas de perfumes, de ungüentos, a ungir el cuerpo del Señor. Son mujeres y también hombres de la atención al cuerpo del Señor, porque han sido hombres y mujeres de la atención a los cuerpos heridos de la historia. Esto me emociona mucho. Ellas fueron las primeras a las que el Señor se mostró, porque fueron las que le acompañaron en la cruz hasta el final. Las que hasta el final estuvieron con su mirada, con su cercanía, cerca del cuerpo herido de Jesús. Y están ahí, las vemos hoy también ahí, cerca de los cuerpos heridos de la historia. Yo os propongo algo muy sencillo, como un acercamiento existencial, vital, a las historias de resurrección, a los tres relatos que recoge el evangelio de Juan. Y esas historias conectarlas con el momento vital en el que nos encontramos cada una, cada uno. El momento vital de nuestra vida, los que estamos en el otoño, en el verano, en el invierno, la situación personal que vivimos, comunitaria, ese momento vital para poder conectarlo con la situación del mundo roto y bendecido que experimentamos. Y pues cuando conectamos los tres vértices, esos relatos, me emociona que en el año 3000, si el planeta continúa, pues sean los mismos relatos, los que impacten en la vida de los hombres y mujeres de ese tiempo. Esos relatos que impactan en nosotros y que nos llevan a situarnos en el mundo, a poner nuestra mirada, nuestras manos, toda nuestra persona de una manera bien concreta, en ese mundo tan amado y tan herido. Para poder escuchar el sueño de Dios hoy, para poder acoger hoy, su deseo sobre nosotros. ¿Y qué descubrimos también? Pues que la voz de Dios, su sueño, cobra profundidad y expresión a través de los márgenes, de aquello que se muestra siempre más vulnerable en el tiempo de la historia que nos toca vivir. Eso lo sabéis vosotros muy bien, ¿no? Por vuestra opción en la vida, por el lugar en el que estáis. Ahí es donde vamos a escuchar el susurro de Dios, su grito a veces, su voz, en la parte más vulnerable del tiempo que atravesamos. Allí es donde resuena, allí recibimos sus bendiciones disfrazadas. ¿Qué nos ayuda también para poder conectar esos tres vértices del triángulo y poder emocionarnos, ¿no? De que podemos entrar nosotros también en esos relatos como si estuvieran ocurriendo hoy, como ese encuentro con el Señor ocurre para nosotros hoy. Pues necesitamos estas disposiciones como la tierra que se abre, necesitamos receptividad, una gran receptividad. Vamos a ver lo que es lo que tiene María Magdalena cuando se recibe completa de ese nombrar de Jesús, receptividad, profundidad, porque nos invitan a una mirada ahondada sobre la realidad, sobre las circunstancias, que son circunstancias muy pobres, ¿no? Como las que Jesús va a vivir, muy sencillas, pero que se trascienden, que se llenan de sentido cuando ahondamos la mirada. Y luego también una gran apertura por la novedad que representa ese acontecimiento. Una gran apertura, una gran apertura, nos tiene que descolocar, tiene que romper nuestro techo, tiene que llevarnos como a otro modo alternativo de situarnos en la historia. Receptivos con la mirada ahondada, profunda y también en esa gran apertura. Todos tenemos ya experiencia que lo fundamental en la vida, lo que importa, aquello que opera transformación en nosotros, no nos viene de fuera. No lo de fuera nos condiciona, por supuesto, pero no nos viene de las circunstancias, de los acontecimientos, ni de las ideas. Lo que de verdad cuenta siempre brota de un encuentro en profundidad. La vida se nos transforma a través de los encuentros que vivimos. Este tiempo de pandemia nos ha llevado a un encuentro con nosotros distinto. Nunca habíamos estado tanto tiempo a solas con nosotros mismos. Y también a un encuentro con los demás, ojalá que ahondado. Y a un encuentro con esa presencia que nos habita, que está en el centro de nuestra vida, en estos tiempos de incertidumbre. Pues, me gustaba descubrir cómo en realidad el Evangelio lo que trata es de encuentros. De encuentros de Jesús con hombres y mujeres muy vulnerables. Y los relatos de encuentros del Señor resucitado es con sus amigos en un momento de gran vulnerabilidad. Podemos, vamos a ir reconociendo en qué situación han quedado los discípulos, ¿no? Después del prendimiento de Jesús, de la muerte. Pues han quedado en una gran fragilidad, primero moral, ¿no? Con la situación de que le han fallado. Luego emocional, afectiva. Una fragilidad comunitaria, porque también la comunidad se rompe. Bueno, pues en medio de esa gran vulnerabilidad. Ahí el Señor se les hace presente. Y son los encuentros los que transforman nuestra vida. Creo que la calidad de nuestra vida se mide por la calidad de esos encuentros cotidianos que vamos teniendo. Y que, ¿de qué nos hablan los relatos del Evangelio? Pues nos hablan de que esa presencia del Señor resucitado es una presencia muy discreta. Emociona cada vez más la simplicidad, la pobreza de esas escenas. ¿Cómo transcurren lo que allí ocurre? No es nada extraordinario. No es nada tampoco que llegue a muchas personas. Es algo bien pequeño, bien pobre. Como todo lo que Jesús había hecho. Y algo también sumamente significativo. Podemos imaginar eso. La situación emocional de los discípulos. Sienten que han fallado. Muchas cosas en su vida que necesitan ser reparadas. Y de pronto en ese encuentro con el Señor resucitado discreto. Porque vamos a ver que no lo van a reconocer a la primera. Algo que llama la atención. Que el Señor no pide cuentas. No les reprocha. No hace a conductas. No les va a decir, hay que ver cómo habéis estado. Qué mal, no habéis podido ni acompañarle en el primer momento de Gesemaní. Ni después dar la cara por él. Ni ha podido, no sé, sentir su cercanía hasta el final. Y en esa situación de desamparo, el Señor se ofrece sin cuenta atrás, ¿no? Como estrenando de nuevo totalmente esa relación con ellos. Pues vamos a ver cómo se va tejiendo. Y nos llama la atención en todos los relatos. Nosotros vamos a ver un poquito los de Juan. Pero también en los sinópticos. Llama la atención una estructura común que se repite. En todos los relatos de encuentro con el resucitado. En primer lugar, las situaciones de carencia que se viven. Una situación de desánimo. Aquellos discípulos de Maús que se alejan de la comunidad desanimados. Porque las cosas no han sido como ellos esperaban. Una situación de miedo, de temor, como vamos a ver. Situaciones de tristeza, como María Matalena. Situaciones de fracaso, como la encuentro en el lago. Por tanto, situaciones carentes. Situaciones de noche en nuestra vida y en la historia. El Señor resucitado está cerca. Porque esas situaciones le atraen como un imán. En medio de esas situaciones, Él está cerca. En esas noches del mundo, de nuestra vida. Es donde Él acontece. Otro de los rasgos es que no es reconocido en un primer momento. Y por eso esa presencia discreta, muy oculta, casi escondida. Que nos va a sorprender. Y que podemos pasarnos sin caer en la cuenta. Podemos tener momentos de encuentro ahí sin reconocerlo. Esperaríamos, algún micro si os ha quedado por ahí abierto. Esperaríamos que se acercara con respuestas. Siempre vamos a Dios buscando respuestas a lo que vivimos. Y un rasgo también hermoso es que el Señor se acerca con preguntas. Con preguntas que tocan el corazón. Con preguntas que nos llevan a nombrar lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Cómo le vamos a reconocer? Pues nos hacen falta signos. Nos hacen falta pequeñas mediaciones. Y vamos a descubrir también que son signos muy humanos. No son signos extraordinarios. Son cosas que están al alcance de nuestra vida cotidiana. Que están en el centro de nuestras relaciones. Un modo determinado de llamarnos con ternura. Un modo de prepararnos de comer unos a otros. Ya lo vamos a ver. Y luego también algo que se repite en todos los relatos. Que hace un encargo bien concreto. El encuentro con el resucitado. No es solo para un aumento de consolación. Y podríamos decir de... No sé si tenéis algún micro por ahí encendido. No solo para una situación de bienestar interior. No solo esa apertura a nuestro núcleo sano. Sino que también ese encuentro tiene un encargo bien concreto. Tiene un impacto luego allí donde estamos cada uno de nosotros. Pues vamos a rondar esta experiencia a través de los cuatro relatos, los tres relatos del Evangelio de Juan. El primer relato el que habéis compartido en la oración y que nos es muy querido y va a ser el relato de este domingo de Pascua. De esta vigilia pascual. El encuentro del Señor con esta mujer herida porque le había amado mucho. Esta mujer vulnerada en sus afectos. Esta mujer que recoge en su tristeza todo el dolor. Por toda esa búsqueda en la pérdida del ser querido. María Magdalena representa todas esas mujeres que en la madrugada van al encuentro del cuerpo del Señor. Porque cuando hemos querido mucho a alguien, me emocionaba estos días también compartiendo sobre esta situación que atravesamos que no nos deja tocar, no nos deja abrazarnos. Y como el sentido del tacto es el sentido más recíproco de los que tenemos, como el más esencial. Es lo primero que experimenta un niño al nacer, que le quieren porque le tocan. También es lo último que experimentamos. Si hemos acompañado a alguien a morir, que ya no nos ve ni nos escucha, le hemos tocado hasta el final. Y le hemos querido tocar también después en su muerte. Y es lo que María Magdalena, lo que las mujeres quieren hacer con el cuerpo de Jesús. Volver a tocarlo, ungirlo, detener ese mal olor, ponerle sus perfumes, su ungüento. Se llaman miróforas en la tradición oriental, estas mujeres portadoras de mirra, portadoras de perfume. Y es muy bonita la escena porque, aunque ella comparte también antes en el capítulo anterior con Pedro y Juan, que la tumba está vacía. Pedro y Juan se van de la tumba, no encuentran allí nada. Y en María aparece un verbo que también nos acompaña en este tiempo. El verbo gistemi, en griego, que es el verbo resistir, permanecer, queda firme allí, en el lugar de la pérdida. Resiste, es una mujer resiliente. Queda allí esperando algo, no sabe qué, pero allí permanece en la tumba. Está allí, conocemos bien la escena, primero le sale al encuentro el ángel, le pregunta, y luego le sale el señor en forma de jardinero, de cuidador de la vida. Y ella ve a Jesús, pero no lo reconoce. Por tanto, un dato de estos encuentros, la mirada está como velada, porque no se nos muestra del modo en que esperamos reconocerlo. Porque esta es la novedad que no lo vamos a captar en ese primer momento. Jesús le pregunta, os decía, estas preguntas del resucitado, solo con las preguntas podríamos hacer ahí todo un día. Y le pregunta por las lágrimas, aquello que conmueve su corazón, aquello que le hace sufrir. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras a quién buscas? Pienso que esas preguntas nos han rondado a lo largo de este año que hemos vivido, de pandemia. Tantas lágrimas, ¿verdad? Tanta pérdida. Y ese hacer que María baje a su corazón, ¿a quién buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué es lo que profundamente tira de nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace vivir más hondamente? Le invita a nombrar aquello donde está puesto el corazón de su vida. Sabemos lo que ella le responde, si tú te lo has llevado, piensa que él también está ahí en lo mismo que ella. Dime dónde lo has puesto. Y aquí nos encontramos con el primero de estos signos. Un signo tan humano, tan sencillo, como es nombrar con cariño a la persona que tenemos delante. Él la nombra María. Y dice el Evangelio que cuando la nombra es que ella se vuelve y puede reconocerle y reconocerse. Él le regala su nombre, con lo que significa en la cultura judía poner el nombre. Cuando uno nombra, en ese nombre estaba recogida, pues toda la persona estaba recogida su don en la vida. Y estaba recogido también en el modo en que Jesús la nombra a María Magdalena. En el modo en que pronuncia su nombre con ternura. Está recogida también la invitación a que ella pueda reconciliarse con la totalidad de su vida. Con su ser de mujer completa. En ese nombre ella vuelve a recibirse entera del amor de Jesús. Vuelve a sentirse nombrada de la voz del amor que la conoce hasta el fondo. María. Pienso que al recibir este nombre, al reconocer ella a Jesús como Rabboni, mi maestro. Aquel que le estaba enseñando a vivir de otra manera. Aquel que le estaba enseñando a acogerse a sí misma de otra manera. Ella, con su vida completa, sin que en ese mosaico de su historia, ella tuviera que sacar ninguna de esas piezas que sentimos más oscuras. Siempre hay partes en nuestra vida, en nuestra historia. Hasta incluso en nuestro equipaje genético que querríamos quitar de nuestra psicología, de nuestro temperamento. Cosas que querríamos sacar de nuestra vida. Y Jesús al nombrarla le regala que ella pueda aceptarse, abrazarse en la mujer completa que es. En ese abrazo del resucitado ella sienta su vida reconciliada. Todos los encuentros de resurrección son encuentros también de reconciliar la vida. De repararla, de restablecerla, poder acogerse en la mujer completa que es. No tiene que sacar nada de su vida. Lo amargo y lo dulce, su trigo y su cizaña. Todo aquello que la capacita para ir al encuentro de los otros de una manera nueva. Se decía del latín, no limetangere, no me toques. Me gusta más traducir desde el griego, deja ya de abrazarme. Es María que le abraza para poder recibir el abrazo del resucitado. Y Jesús que le invita a soltar. Tienes la luz suficiente para continuar el camino. En ese caminar, le invita a caminar desde el latido profundo de la vida. Ese latido que está grabado en nuestra respiración. Ese latido que llevamos adentro, acoger. Esa invitación grande a acoger el tiempo que vivimos, a acoger lo que nos toca. A acogernos cada uno de nosotros con nuestra vida completa, entera. Me gustaría muchas veces, pues eso, que nuestra vida fuera de otra manera, que nuestro compromiso fuera más radical, que tener un poquito más de coherencia. Todo lo que quisiéramos cada uno, pero nuestra realidad bien pobre. Pues esa invitación a acogernos y a acoger la realidad tal como es, acogerla en su totalidad y esa invitación a soltar. Porque si no soltamos, la vida se estanca. La vida se retiene. La vida se nos secaría. Entonces, en ese latido, en ese movimiento que Magdalena descubre, acoger esa presencia del Señor resucitada nueva, distinta, y poder soltarlo, dejarlo marchar, poder soltar, para poder ir ella a sus hermanos de un modo nuevo, con su vida transformada, con una manera nueva de tocar, de mirar, de abrazar, de acoger la vida. Pues reconocernos nosotros también en esta mujer, reconocernos en esa necesidad de abrazar nuestra vida completa, y en esa invitación a volver a los otros, a volver a llevar también nosotros ese abrazo, pero de una manera nueva, con ese amor liberado en nosotras, en cada uno. Ve a mis hermanos y diles, el mayor anuncio de María era su vida transformada. En la primera carrera, cuando ella corre al principio, desde la tumba vacía al encuentro con Juan y Pedro, ella lleva una información, ella cuenta algo que había visto. Ahora, cuando vuelva, ella lleva su vida transformada. Su misma presencia es la que lleva esta bendición de parte de Jesús, esa irradiación con su mismo ser. Ahí nos dejamos también. Yo os he propuesto los tres relatos para el encuentro, luego nos quedamos más en el que cada uno nos sintamos ahí en este momento. La segunda invitación, es en los versículos siguientes, en el encuentro con la comunidad. Aquí es la experiencia del resucitado en el centro de nuestros miedos. He querido también coger este relato porque si algo nos ha atenazado en este tiempo han sido los miedos de todo tipo, miedos físicos a enfermar, miedo a que se contagie la gente que queremos, miedo a la gran precariedad de tantos rostros, como vosotros conocéis también, de tantos rostros de gente que se ha quedado en paro, a los que este tiempo ha hecho estragos en sus vidas, pues esos miedos que nos han rondado. Y en esta escena nos dice el Evangelio de Juan que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo, por miedo a los judíos. Los encontramos juntos, pero los encontramos tomados por el miedo. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué provoca el miedo en nosotros? Me impacta que en la Biblia lo que más se repite, yo creo que si subrayáramos casi 365 veces una para cada día, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mayor invitación de parte de Dios, el mayor imperativo es no temas, no tengas miedo. Siempre que va a haber un contacto, siempre que va a haber algo a descubrir, siempre está esta invitación a no temer. ¿Qué provoca el miedo? Me encanta cómo suena en hebreo, al tiraj, no temas, al tiraj. Y va recorriendo toda la historia de la salvación. Pues, ¿qué provoca el miedo en nosotros? ¿Por qué? Porque el miedo es lo que nos puede alejar o nos puede cerrar de la experiencia de Dios. Porque el miedo nos aleja del espacio de bendición. El miedo nos repliega sobre nosotros, retiene la vida. Y me encanta en la primera escena ya, en la creación, y todos los relatos de resurrección, sobre todo en Juan, son relatos de recreación. Y por eso, en el huerto, en la casa, relatos donde la vida vuelve a recrearse de nuevo. Hasta se puede hacer un paralelismo. Pues, me encanta descubrir, en los relatos de la creación, la primera conversación de Adán con Dios, con su barro fresco recién salido de su aliento. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Un Dios que busca presencia. Nosotros preguntamos más, ¿qué haces? Pero Dios, en realidad, nos pregunta, ¿dónde estás? Y el primer diálogo de Adán le dice, tuve miedo y me escondí. El miedo nos lleva a replegarnos, a apartar el rostro, a ocultar la presencia, por miedo, por vergüenza. Y también me emocionó, que es lo mismo que dice el del talento, el que no pudo desplegar el don recibido, tuve miedo y lo escondí. Pues el miedo nos lleva a replegar la vida. La presencia resucitada del Señor nos lleva a desplegar la vida en todas sus dimensiones, a ensancharla, a multiplicarla. Pues justo en esas situaciones de miedo en las que hoy nos podemos reconocer, en las que necesitamos acompañarnos, el Señor se pone en el centro. No dice el Evangelio cómo, pero se puso en el centro de esos miedos. Con esta invitación, con esta hermosa palabra, Shalom, paz en vuestro ser. Es una de las marcas de su presencia resucitada. La paz, pero no la paz de cualquier manera, sino ahora veremos una paz herida, una paz que ha pasado por la pasión, y una paz también en el corazón de los miedos. No una paz cuando las cosas van bien, no una paz cuando no tenemos ninguna preocupación, sino la paz en medio de la angustia, de los miedos, de esas preocupaciones que toman nuestra vida. Ahí poder recibir su aliento, poder recibir su soplo, Shalom, y dejar que esa paz penetre hasta la última célula de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es el signo de la paz? ¿Cuál es lo que les descubre esa paz? Pues lo va a hacer mostrándole las manos y el costado. Les hace mostrando su cuerpo herido, esas marcas de la pasión, esa señal de que su vida se ha implicado con las heridas de los otros. Y me emociona mucho, ¿por qué? Porque, de nuevo, no es un gesto nada potente. Es un gesto para el que necesitamos mucha confianza. Cuando mostramos nuestras heridas a otros para compartir nuestras heridas, esas heridas que el amor va sanando, no podemos compartirlas a cualquiera. Necesitamos un espacio de confianza. Necesitamos saber que no vamos a ser vulnerados, que podemos mostrarlas, que podemos compartirlas. Y eso es lo que hace el Señor, ¿no? En esa confianza que Él vuelve a otorgar a sus discípulos, allí donde la confianza había fallado, pues en esa confianza lo hace compartiéndole sus propias heridas, mostrándoles Él también su vida vulnerable. Porque había descubierto que es lo único que puede sanar nuestros miedos. En la Biblia y en la vida, los miedos se curan con compañía. Aquí estoy para ti. No temas, yo estoy contigo. ¿Y cómo es esa compañía del Señor? ¿Cómo es esa presencia en nuestra vida? Pues es también una presencia siempre frágil. La compañía del Señor no nos acompaña de un modo potente, de un modo evidente, de un modo fuerte, podríamos decir, ¿no? No nos acompaña desde lo seguro, desde, no sé, desde que está todo claro, desde lo que está ahí, que sabemos cómo es. No, siempre nos acompaña en la incertidumbre, desde la fragilidad, desde lo vulnerable, desde lo tierno, desde ese modo frágil de estar en la historia. Y así es también su compañía. Y así va a seguir siendo. Y por eso esa paz, ese ayudarnos en nuestro miedo, lo hacemos también cuando unos a otros nos atrevemos a combatir nuestra seriedad, nos atrevemos a exponer nuestra vulnerabilidad. Así estoy, así me siento. Quisiera mostrarme fuerte, quisiera que os pudierais apoyar en mí, quisiera estar, pero no. Puedo estar, estoy a tu lado, pero también desde esa fragilidad que ya no necesito esconder, que ya no necesito ocultar, que puedo mostrar. Y desde esa fragilidad nos vamos acompañando, desde esa fragilidad compartida, nos curamos los miedos, podemos acoger, ¿no? Cuando el Señor se pone en el centro, podemos acoger su paz, podemos acoger su envío, soplar sobre ellos su aliento, poder acogernos desde esa respiración, en toda la creación, en todo lo que vive, ese aliento que nos permite caminar en medio de los miedos, con paz, en el corazón, con compañía. Y el tercer relato, también un relato comunitario, en un texto tardío en Juan, casi un apéndice en Juan, me gustaba también traeroslos, porque toca nuestra vida cotidiana. Si en el relato de María Matalena tocábamos la plenitud del amor, cómo poder vivir un amor amplio, pleno, que se expande hacia afuera, con una gran vibración, con un amor que se irradia, sabemos que lo más importante al final no es lo que hacemos, sino lo que irradiamos. Jesús le invita a Matalena a irradiar ese amor desde la aceptación de su vida completa. Pues en los discípulos encerrados en la casa, luego con el encuentro con Tomás, que le invita a creer sin ver, pues es como la plenitud de la fe, poder vivir esa dimensión de la fe en medio de las situaciones donde es difícil vivirla, esas situaciones de temor, de vulnerabilidad. Y esta tercera invitación sería como la transfiguración de la vida cotidiana, como en nuestra vida cotidiana, en lo que solemos hacer cada uno en nuestra rutina, como el Señor también la quiere transfigurar, como se quiere hacer ahí presente. Me voy a detener un poquito más en este último relato. Es un relato también en comunidad y me gusta mucho cómo empieza el relato, porque empieza en la noche y empieza cuando los discípulos están juntos y vuelven a su vida cotidiana, a su trabajo cotidiano, que era pescar. Es de noche, por eso podemos poner ahí también las noches del mundo, las situaciones de noche en nuestra vida. Pedro sigue tomando ese pequeño líder, ese liderazgo que tenía, aunque su vida se ha quedado lastimada, se ha quedado resentida, después de haber negado a Jesús, de cómo ha estado él al final. Van a pescar, dice el relato, y empieza nombrando a cada uno. Empiezan llamándoles por su nombre, estaba Pedro, los dos de Cebedeo, van nombrando los discípulos. Y dice, y había otros dos. Cuando comento este relato siempre me gusta decir quiénes eran esos dos. Vamos diciendo nombres, en realidad esos dos somos nosotros, somos los que generación tras generación entramos en el relato, dos de nosotros. Y dos, porque Jesús enviaba de dos en dos, por esto que os comentaba, porque el miedo se cura con compañía y al menos vamos con alguien para si caemos que nos dé la mano y poder levantarnos. Me gusta decir que vamos de dos en dos al menos para dos cosas. Para en este viaje que es nuestra vida poder darnos la mano unos a otros cuando caemos y para levantarnos nos damos la mano unos a otros y también para brindar, para celebrar. No podemos brindar solos. Para esas realidades, tanto para el dolor como para la alegría, necesitamos compañía. Pues en esta noche ellos se acompañan en esa pérdida de Jesús, en ese momento quieren volver a su rutina y cada uno está nombrado por su nombre, aunque forman comunidad. Los encuentros con el resucitado son personalizadores. De tú a tú, siempre nombrados por nuestro nombre, echan la red y no pescan nada. Por tanto, un momento de frustración también, de desencanto. El Señor aparece en la orilla, por eso ya es el clarear. Al clarear aparece el Señor en la orilla y aparece de nuevo preguntándoles. en otros relatos que no veremos preguntaba por qué estáis con tanto miedo, de que vais hablando por el camino a los de Maús y aquí les dice a ellos tenéis algo para comer o en otras traducciones habéis pescado algo, muchachos, una manera cariñosa de llamarlos. ¿Habéis pescado algo o tenéis algo para comer? El Señor les pregunta también por el alimento, por aquello que sostiene sus vidas día a día, por aquello que los nutre y ellos tienen que reconocer que no. Es necesario este reconocimiento también en María Magdalena de la pérdida, reconocer, nombrar, nombrar lo que hay. Entonces, Él les hace esta invitación muy sencilla porque eran lo que acababan de hacer, volver a echar la red y dan ganas de decir pero si es lo que acabamos de hacer, si es lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer en este momento con una pequeña indicación volver a echar la red por el lado derecho. Y simbólicamente el Evangelio de Juan que es sumamente simbólico, el más simbólico de los cuatro, pues podríamos decir qué significa el lado derecho, qué vocaciones del lado derecho tenemos en la Sagrada Escritura. Hay varias, pero yo quiero que nos fijemos en la del profeta Ezequiel cuando habla de ese lado derecho del templo por la que emanaba un agua que por donde pasaba todo lo sanaba, todo lo fecundaba. Habían peces abundantes donde emanaba ese agua, crecían árboles cuyas hojas y frutos se hacían medicinales. Y luego ese lado derecho será también en la simbología artística, también en vez de poner a Jesús el costado abierto en el lado izquierdo que sería donde tenemos el corazón, lo ponen en el lado derecho porque representa ahora ese lado por donde emana el agua y la sangre que da vida a todo lo que lo que roza. Pues esa invitación a echar la red por el lado derecho es a echarla por ese lado del amor incondicional, por ese lado del amor constantemente ofrecido, que no se retiene, que no se repliega. Al contrario, ¿no? Cuyo cauce va ensanchándose cada vez más. Volver a echar la red por el lado del amor, volver a intentarlo en una relación, en la propia vida, en tantas situaciones, volver a intentarlo por el lado del amor. Esa es la invitación que Jesús les hace. Ellos lo hacen, quedan desconcertados porque donde había carencia de pronto hay abundancia. Lo reconoce primero el discípulo que se había dejado querer más. Lo reconoce el primero Juan, es el Señor, la mirada del amor, es la que reconoce su presencia en medio de los acontecimientos, lo reconoce, es el Señor y cuenta el relato que Pedro se viste para tirarse al agua. Esto nos resulta extraño porque lo normal en todo caso es que se quitara algo de ropa para no mojársela. Pedro cubre su desnudez, cubre su vergüenza. Como... Al final, muy entregada, soñada, pelear la muerte para no poder conseguirlo. Bueno, no se nada, no se nada, no se nada, no se nada. Por favor, no se nada. Hay unos micros por ahí. Hay algún micro por ahí encendido, por favor. No sé si tú los puedes silenciar todos, y yo abro el mío. con el cuerpo técnico la hagamos y se da igual. Sí, vale, pues muy bien, que eso es normal, bastante bien, vamos, ¿verdad? Pues lo que os decía, Pedro, que cubre su desnudez, cubre su vergüenza, cubre su situación existencial ante Jesús, ¿no? Y también se tira al agua y cuando ellos llegan ya hay una brasa encendidas, hay esa presencia de calor, de hogar, hay un pez y un pan que es el que pone Jesús y una invitación preciosa, traes algo de lo que habéis pescado. Jesús necesita el pan único de la vida de cada uno para poder hacer ese banquete que quiere ofrecer y es muy bonito que aunque él ya tiene el pan, tiene el pez, él necesita y eso preguntarnos cuál es el pez que hoy me pide, cuál es el pez que yo quiero llevar hoy ahí, traed vuestros peces y ya empiezan a comer. En la comida se restaura la vida, en la comida se vuelven a tejer los vínculos, no podemos comer con alguien con quien no estamos bien, las comidas son también señal de reconciliación, de vida compartida, de encuentro, de que se renueva. Y ahora, en este momento de la escena, un encuentro personal con Pedro. Ya Pedro, podemos imaginarlo, se ha relajado un poco, ya él se ha aflojado, ve que el Señor no les reprocha nada, en ningún relato, reprocha, no le pide cuentas, no les hace sentir mal, no les hace como, bueno, pues examinar un poco, no les hace cargo de conciencia, no, no, el contador a cero. La vida de nuevo ahí estrenándola. Y ahora tiene este encuentro necesario a solas con Pedro. Pedro había crecido en él la culpabilidad, Pedro se siente en un momento vital con su imagen rota, con la imagen que él tenía de líder, de compañero de Jesús rota, pienso que eso nos puede pasar también cuando ya vamos ahí, ya llevamos bastantes años tras Jesús, ¿no? Yo digo, a veces, pienso Señor que en mis primeros tiempos en mis 20, mis 30 años, iba yo ahí mejor detrás de ti que ahora, ¿no? Que siento que, bueno, pues que no voy como siento que querría ir, ¿verdad? Pues pienso que son momentos de la vida y como en Pedro de no sentir que sí, que no damos la talla, que queremos seguir al Señor de un modo y que no llegamos, que por nosotros mismos no podemos realmente. Y así se encuentra también Pedro en esta situación con la culpa y vamos a ver cómo se acerca Jesús a sanar, a reconciliar. algo que me llama la atención a mí es como ¿no tiene miedo Jesús de mostrarse tan humano? Y como le pregunta algo que está siempre dentro de nosotros, expresemos o no, y que es un hambre que llevamos hasta el final, ¿no? pues saber si el otro nos quiere, saber si sentirnos queridos, ¿no? por los demás. Y es también una pregunta muy humana de Jesús, ¿me quieres? No le pregunta ¿qué vas a hacer por mí? ¿cómo vas a atraer muchos seguidores como el reino tal? Sino le pregunta sencillamente algo que está en el, ahí dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Saber si somos queridos, porque al final eso es lo que lo que da sentido a la vida. Yo pensaba también en este tiempo ¿qué nos queda al final? En el tiempo de confinamiento más duro, seguro que muchos de vosotros habéis tenido que pasar también ahí la cuarentena en la habitación, pues yo decía ¿qué me queda al final, ¿no? Cuando todo lo exterior se nos quita, cuando no podemos hacer nada, pues nos quedan nuestros recursos interiores y las personas que queremos y nos quieren. Eso es lo que cuenta en la vida, eso es nuestro mayor capital. Pues aquí Jesús quiere reparar con Pedro ese tejido relacional, ese vínculo con alguien a quien él quiere mucho por el que también se ha sentido muy querido. Le va a preguntar tres veces para sanar la triple negación de Pedro, para sanar su culpabilidad y vamos a fijarnos como el modo en que se lo pregunta. Primero le dice Simón, hijo de Juan. Me llama la atención que no le diga Pedro cuando ya él le había dado este nombre y que ahora en este momento de encuentro con él de volver a restablecer la relación le diga Simón, hijo de Juan. Pensaba que es una manera de que Pedro pueda tomar también con él su vida completa. Simón es quién era Jesús cuando Pedro lo encontró, el hombre que él era, cómo era su vida, su realidad, su trabajo. ¿Quién era él? Simón. Como Jesús le quiere decir así te he conocido, te he conocido en el que eras, ¿no? Hijo de Juan. Quiere que Pedro pueda reconciliar su vida desde sus raíces, desde sus orígenes, desde el lugar desde que él viene. Simón, hijo de Juan, el hombre que era cuando Jesús le conoció y también con todo su equipaje genético, con toda su historia, con todas sus raíces, con el lugar de donde Pedro viene. Simón, hijo de Juan, ¿no? De nuevo, también en el modo en que había llamado a María Matalena, de nuevo es esta manera en que el Señor pronuncia nuestro nombre como queriendo, en esa manera de pronunciarlo, queriendo abrazar toda nuestra historia, queriendo que Pedro pueda como reconciliar, tomar toda su vida completa, ¿no? Después de haber sido quebrada. Y con esta pregunta que también nos hace pensar ¿me amas más que estos? Primero que Pedro podría decir yo que sé cómo te ama Juan, cómo te ama Tomás, no sé, no me voy a poner ahí. Y segundo porque a Jesús no le gustaba que se comparasen. Cuando están ahí a ver quién es el mayor o quién es el más y que está más al lado de él o con más puestos, él les pone en un círculo y pone un niño en el centro, como diciendo aquí, estamos todos a la misma altura en esta circularidad. Por lo tanto, esta pregunta en boca de Jesús también es extraña porque es como si invitara a Pedro a compararse cuando él es lo que no menos quería. Y esta pregunta nos remite también a otro pasaje, al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. A una escena también donde hay una expresión de amor desbordante. Lucas, Jesús está en casa de Simón, el fariseo, que le invita a cenar y si recordamos la escena entra una mujer reconocida como una mujer pública de la que Simón se escandaliza que tiene con Jesús unos gestos de mucho amor con el perfume, con las lágrimas, lo acaricia, lo unge. Jesús se deja hacer. Me encanta cada vez más en los relatos ver a Jesús recibir, ver cómo él se deja hacer en esas muestras de afecto, de derroche y cómo sabe que Simón lo está reprochando en su interior. Y a la manera semita Jesús le dice Simón te voy a contar una historia. Un hombre tenía dos deudores, uno le debía cinco mil denarios y el otro quinientos. Y este hombre perdona a los dos. Y aquí le hace Jesús a Simón la pregunta que tiene que ver con esta que le hace a Pedro. ¿Cuál de los dos lo amará más? Uno que ha sido perdonado de mucho y otro que ha sido perdonado un poquito. ¿Cuál de los dos le amará más? Y Simón responde aquel al que se le ha perdonado más. Pues esta mujer puede amar mucho, ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Con lo cual ¿qué le está diciendo Jesús aquí a Pedro? que se deje perdonar. Que se reciba desde ese perdón que Jesús le ofrece. Eso era la marca con la que el Señor les enviaba también. Os doy mi espíritu para perdonar. Les había dicho justo en el relato anterior. Y pues Pedro recibe de este perdón. Deja que el espíritu recree tu vida hasta el fondo. Allí donde has sentido más tu quiebra moral. Déjate recrear. Recibe este perdón. Acógelo. ¿Por qué? Porque si lo acoges hasta el fondo te va a capacitar para amarme más. A Juan no ha tenido que perdonarle. A otros pues quizás les ha perdonado un poco. Por eso Pedro está más capacitado para amar. Puede amarle más porque se le ha tenido que perdonar más. Y es muy bonito ver cómo la puerta del perdón y la puerta del amor en nosotros es la misma puerta. Cuanto más necesitamos dar y recibir perdón y todos lo necesitamos más crece, más ensancha la capacidad de amar en nosotros. Y ahora es cuando Jesús le hace la invitación. No cuando Pedro antes tenía todo su currículum ahí perfecto. Todos te abandonarán pero yo no. Yo aquí el mejor. Yo aquí mi currículum sin tacha. Un expediente en estos años de militancia. En este tiempo contigo de militancia. Un expediente sin tacha. Pues ahí no estaba Pedro realmente preparado. Ahora está más preparado para que Jesús le envíe detrás de cada pregunta. Jesús le dice cuida de mis ovejas. Que según el profeta Ezequiel también ese cuidado era de las más frágiles. Tenía que cuidar las más pequeñas, las más frágiles, las más perdidas. Y ese triple encargo de cuidar de lo que está más frágil en la vida se lo hace a Pedro también en su mayor vulnerabilidad. No desde su ego fuerte, potente, sino justo cuando él también se ha tenido que dejar perdonar. Cuando él también se ha tenido que reconocer un hombre frágil. Y es desde ahí que Jesús le envía a cuidar la vida. Y cuando él también se ha dejado cuidar. Sabemos que el modo en que Jesús se lo pregunta es agapeo con el verbo agape. Pedro, ¿me amas? Pedro le responderá las tres veces Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, filia. Y sabéis que el viaje del amor en nuestra vida, el proceso, es en esas tres dimensiones, eros, filia, agape. El ero es la fuerza, la pasión del amor en nosotros, el filia que es ese amor de amistad, de fraternidad, y el agape que es el amor hacia el que Dios tira de nosotros, hacia ese amor de agape que es un amor liberado del ego, un amor ofrecido, libre, que nada lo retiene, y un amor que busca precisamente lo que está más frágil, más perdido en la historia. Y pues ahí a Pedro se le vuelve a renovar su llamada sígueme, después de esta experiencia de dejarse él también cuidar, reconciliar. Pues una invitación también para nosotros, os he puesto en cada uno de los relatos preguntas para que toméis el que os pueda venir bien en esta mañana, y esa es la pregunta que me brotaba, ¿cuál es el pez que el Señor me pide en estos tiempos difíciles y extraordinarios? ¿Cuál es el pez que Él me invita a poner para poder celebrar ese banquete de la vida? ¿Y con qué modos me envía a cuidar de otros y a dejarme cuidar? La manera en que Pedro ahora va a ser comprensivo con sus hermanos, va a ser más compasivo, les va a alentar desde la fragilidad, les va a ofrecer otra oportunidad, les va a poner el contador a cero un montón de veces en nuestras relaciones, pues también preguntarnos ¿con qué modos me envía a cuidar de otros y a dejarme cuidar? Un aprendizaje también muy importante. Tenemos que dejarnos cuidar para poder hacerlo a la manera de Jesús. El resucitado besa nuestras vidas para que aprendamos a besar el tiempo que nos toca vivir a bendecirlo. No dejar escapar ninguna oportunidad en lo rutinario de cada día para movernos en la dirección del amor. Es como poder descubrir cada día esas bendiciones disfrazadas de poder experimentar la realidad desde ese beso del resucitado justo en las dimensiones más heridas de la existencia. Quería traeros para terminar el icono de una mirófora del siglo XX que fue Eti Filesun, las circunstancias más adversas de la historia como fue la SOAC, el holocausto, pues ella entregó su vida hasta el final agradeciendo, sintiéndose muy bendecida. Dios mío, tú que me has enriquecido tanto, permíteme también dar a manos llenas, quisiera ser un bálsamo para tantas heridas. Fue lo último que ella escribió en su diario antes de morir en Auschwitz. Pensaba que podía ser para nosotros un rostro junto a tantos rostros de mujeres y de hombres con los que salir también con nuestro bálsamo, con nuestros perfumes en esas madrugadas del mundo de la existencia. Quedan muchos bálsamos por derramar, mucho perfume, queda mucha acción tierna por escribir en nuestra piel y son los otros los que vienen a despertarla. Y la invitación a hacer el viaje a caminar con las tres P's en este viaje de la vida con el perdón, con el pan, con el perfume. Con esas tres P's que cada día necesitamos restrenar, necesitamos compartir unos con otros y que el resucitado nos pone en el centro de la vida. Casi todas las escenas de resurrección aparecen, aparece esta experiencia. Lo que nutre nuestra vida, lo que la restaura y la dimensión gratuita de aquello que la embellece. Pues esta era la invitación que yo os traía para esta mañana y sentirnos compañeros de esperanza en estos tiempos frágiles y extraordinarios. Y gracias a cada uno por estar ahí. Muchas gracias Mariola. Una hora hemos estado con la chapa disfrutándote. Ha sido una hora emocionante, se me ponen los pelos de punta. Tengo el privilegio de tener la primera palabra y tenemos ahora unos 20 minutillos para poder si queremos hacer alguna aportación alguna pregunta a Mariola después de esta belleza que nos ha compartido lleno de gestos, de palabras, de símbolos. Cada uno de los textos que nos has compartido podrían dar para una nueva charla. Es impresionante. Si os parece podríamos a lo mejor pedir turno por el chat porque somos muchos no vamos a poder hablar todos entonces quien quiera hacer alguna aportación o alguna pregunta a Mariola que lo ponga por el chat y vamos gestionando los turnos. Una aportación aquí que pena que no te oiga todo el mundo tan necesitado de esas palabras de vida simplemente agradecer gracias por esa tu tierna voz y esa sonrisa resucitadora pido la palabra Santi Bueno, no solamente decir bueno, Mariola soy presidente de ACO y creo que me corresponde decir con todo corazón agradecerte tu ponencia esa mirada profunda y tan sensible y sanadora diría yo que de buen seguro nos ayuda a la reflexión ahora y más tarde y aprovecho para bueno, para agradecer la presencia de tanta gente muchos de vosotros que no sois de ACO a este acto agradecer también la presencia del del obispo de Barcelona del obispo de Barcelona Sergi Gordo que está con nosotros agradecer su presencia y bueno nada más en el turno de bueno ya tendremos ocasión de compartir en un espacio de reflexión nada más gracias Mariola por por tu ponencia gracias muchas gracias Mariola también por todas las palabras que nos has dedicado y seguro que aprenderemos muchísimo y reflexionaremos muchísimo con todas estas reflexiones que nos has aportado que han sido muy enriquecedoras seguro muchas gracias y yo también quería bueno he visto que han pedido la palabra Rafa Montilla no sé si quieres preguntar de viva voz o lo quieres escribir por el chat lo digo por aquí se oye si nos has dicho que Jesús nunca se presenta como lo esperamos por profundizar un poquito en esto como se te está presentando a ti y nos trae tres o cuatro hechos personas en las que podamos ver como se nos presenta como se te presenta Jesús bueno muchas gracias por la por la no sé ya la conferencia comunicación preciosa Rafa pues gracias estoy en ello sabes es mucho más fácil contaros lo que os he contado para mí que decir estoy en ello es que estoy yo expectante en ello una muy fuerte en mi madre como os decía también en ese en ese tiempo tan frágil del final de la vida que ahora lo hacemos presente a través de los ancianos con todo lo que estamos viviendo pero siento que tenemos mucho que aprender para mí ella es maestra de vida y el señor se me hace muy presente estos días que camino por aquí cerca de mi casa por el río hay un árbol que la tormenta quebró y tiró así en torno al río y estaba pues ahora con la primavera ese árbol que está quebrado se ha llenado también está quebrado y roto pero se ha llenado de brotes verdes y así me hacía presentir como su presencia que aún es lo que está quebrado aún lo que nosotros ya quitaríamos hay vida hay vida siempre hasta el final hay vida hasta cuanto menos podemos imaginar y luego Rafa yo tengo carencia yo digo tengo carencia de de rostros porque yo mi vida es así que si las clases mi madre tal y yo aún guardo nostalgia de mis años en Gran Canaria donde yo tenía muchos rostros de mujeres inmigrantes marroquíes de toda esa realidad rostros de barrio y eso ahora pues es una carencia grande en mi vida y quizás en ese anhelo que tengo de de compartir con esos rostros más concretos más sencillos de vivir en ese mismo anhelo yo creo que el señor ahí me pone que esté atenta a los pequeños gestos al encuentro con una camarera en un bar que de pronto le pregunto y hacemos una conversación y me regala algo de Dios pues de esa manera creo que había pedido la palabra a Pepa Pepa Monleón gracias no pensaba que me llegaba tan pronto una palabra de agradecimiento Mariola emocionada por no has hablado supongo que también claro está desde lo que el tiempo de formación te ha dado creo que nos has transmitido desde tu corazón y desde tu experiencia y eso es lo que más nos ha llegado la impresión por lo que estoy también viendo y recogiendo desde la revuelta de mujeres en la iglesia quiero agradecerte lo que tú y tantas otras mujeres nos estáis ayudando porque nos estáis a nutrirnos las mujeres que estamos y que hemos tomado la decisión de reclamar cambios profundos radicales en la iglesia en nuestra iglesia en la que nos sentimos parte necesitamos nutrirnos necesitamos dar espacio al silenciamiento necesitamos dar espacio a los ecos profundos para que la militancia si se puede decir así no nos haga perder el rumbo no nos haga perder el norte y no nos haga perder lo profundo y lo hondo entonces solamente desde ahí gracias 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 Peppa por todo vuestro trabajo gracias alguien pedía la ponencia pero no no la tengo escrita porque ya la tengo no lo tengo escrito os puedo mandar si queréis el PPT pero no no la tengo escrita sí varo quieres hablar que te veo estoy intentándolo buenos días oye me ha encantado me ha encantado la ponencia muchísimo porque principalmente a los que estamos hartitos de estudiar teología tú le has puesto la teología ternura y corazón y feminismo así falta vale gracias gracias no sé si hay alguna aportación más por ahí son todo palabras de agradecimiento en el chat gracias gracias Mariola por iluminarnos con tu profundidad compartir la esperanza has puesto a la teología ternura de corazón y feminismo qué grande pues lo que me preguntaba Rafa ahora pasando las pantallas de todos los rostros que conformamos pues yo pienso que también en todos estos rostros que formamos juntos también el resucitado nos acaricia es como una manera nueva de estar presente en todos estos rostros que componemos este puzzle hermoso de hombres y mujeres que en nuestra fragilidad pues queremos dejarnos atraer por él y llevar sus perfumes así que para mí está siendo también esta mañana con vuestros rostros aquí como una una caricia del resucitado Teresa ha levantado la mano Teresa sí solamente quería darte las gracias una vez más porque me he emocionado porque realmente nos has hecho aterrizar en nuestra verdad y pues quería felicitar a tu madre y en ella a todas nuestras madres ahora la voy a llamar que antes estaría dormidita ahora la llamo y le diré que estás muy felicitada hoy con mucha gente que ha sabido que es tu cumpleaños sí 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 pues os voy a contar una anécdota de ella que cuando bueno mi hermano Tino era un chico inocente murió con 49 años ella la cuida toda la vida y cuando murió pues ella iba mucho al cementerio a llevarle flores y así yo me empecé a preocupar porque digo ay se va a poner entonces un día le digo mamá no hace falta que vayas tanto al cementerio si tú sabes que él ya no está allí y me dice no vais vosotras a tierra santa a ver la tumba de Jesús y sabéis que no está allí pues tiene razón que vaya lo que quiera y así es ella tiene siempre cosas muy que la recojo tiene cosas muy muy simpáticas y eso me dijo digo pues es verdad como necesitamos ir al lugar donde hay algo de la gente que hemos querido mucho tenemos también al obispo auxiliar de Barcelona Sergio Gordo que ha pedido la palabra por el chat Sergio pues bueno buenos días a todas y a todos y pues gracias por otro año con este encuentro de semana santa con ACO no presencial sino telemático parece que esto ha venido como para quedarse pero yo añoro lo presencial pero es verdad que fijaos hoy lo telemático nos permite también conectar con tantos y tantos que te hemos escuchado a ti Mario y te quería agradecer tu en fin casi diría tu retiro de esta mañana de este gran silencio del sábado santo porque te había leído tu libro pero no te conocía personalmente y quiero agradecerte hoy este aroma que nos has dejado en toda la casa del resucitado y nos viene muy bien tu libro sobre Madeleine del Brel que realmente es una mística en nuestra vida ordinaria y pienso que a mí siempre me ha ayudado mucho ya de seminarista fue José María Rambla que me daba las clases de teología espiritual que me hizo descubrir a Madeleine del Brel donde nos decían nosotros gente de la calle y como decía pues a lo mejor la pregunta no es donde está Dios sino donde estoy yo donde estamos nosotros porque nos cuesta reconocerlo como en la mañana de Pasco y hoy tú con estas mujeres estas miróforas pues nos has invitado también a expandir este aroma del resucitado que no es fácil ¿verdad? porque venimos de un año de mucho sufrimiento pero si nuestra mirada se amplía más universal a todo nuestro mundo nos damos cuenta que a pesar de que todavía hay tanto mal y en muchos sitios de nuestro mundo pues realmente hermanos y hermanas que están sufriendo mucho más que una pandemia de coronavirus nos damos cuenta que allí pues también se está celebrando la Pascua y allí el Señor con sus heridas nos muestra el camino yo te agradezco Mariola sobre todo un acento que me va a ir muy bien para esta noche en la Vigilia Pascual y también para mañana en las comunidades donde voy a celebrar que es este acento también de que no nos salvamos como dice el Papa Francisco individualmente sino que el Señor nos manda siempre de dos en dos en comunidad una comunidad que estaba rota y me ha gustado mucho este acento que has puesto en que el resucitado no viene pues para poner las peras a cuarto decimos a veces ¿no? para reprochar sino que siempre viene para reconciliar y para para infundirnos él tiene más esperanza en nosotros que nosotros mismos ¿no? viendo en Pedro y en todos los demás ¿no? y por tanto un canto a decir oye que lo mejor todavía está por venir ¿eh? y pues le agradezco mucho yo he tomado nota porque dices que no tienes la ponencia escrita entonces como estuviera en clase he tomado nota porque porque pienso que nos puede ayudar ¿no? a todos nosotros a volver a leer ese evangelio con la con esa frescura y también con esas palabras en hebreo que nos has ido tú también subrayando ¿no? que tienen esa originalidad que no tiene ni el latín ni el incluso el griego ¿eh? esas palabras que a veces los evangelios están en griego las han mantenido ¿no? que son la misma palabra del mismo Jesús ¿no? pues era agradecerte a ti también a todos los militantes de ACO y todos los empatizantes en los cuales también me encuentro un año más que seamos como este fratelli tutti que nos pide tanto ¿no? el Papa Francisco fratelli sorelle juntos y juntas caminando juntos con el rosofitado que nos va adelante ¿no? que aprendamos esa cercanía que nos pedía siempre Madeleine del Brel ¿no? señor si tú estás en todas partes ¿cómo es que yo siempre estoy en otro lugar? ¿no? el problema soy yo que voy despistado ¿no? y que no acierto a ver tu presencia gracias Mariola y gracias a todos y a todas continuamos juntos en esta misión con el rosofitado que nos va adelante gracias pues gracias un gusto compartir y aprovecho que también decían por ahí Madeleine del Brel una mirófora de nuestro tiempo sabéis que el Papa está en el proceso de beatificación yo tengo confianza que el Papa la va a beatificar y de los que estéis aquí veo mi amiga Margaret también que nos animemos a ir porque a lo mejor será en su barrio de Ibris en París que nos animáramos a ir cuando sea si podemos si se puede nos emplazo que nos animemos sería bonito poder vivir allí este este momento ¿no? sí, sí Pepa Monleón también se animaría ya lo sé pues ahí también nos llevamos a Fernando que se venga y hacemos ahí una una comunidad de amigos de Madeleine y os decía sí lo que decía Sergi que me hacía recordar de las cosas que más me emociona a mí de la resurrección los gestos tan sencillos preparar un almuerzo con cariño nombrar a alguien con ternura mostrar nuestras heridas y compartir un poco de conversación no son ninguna cosa extraordinaria son cosas que están al alcance de nuestro día a día y la manera profunda en que la vivimos la manera sagrada en que vivimos esas cosas en los encuentros es lo que hace que vivamos experiencias de resurrección compartidas pues estamos casi Mariola en las once y media que creo que era cuando tú tenías que retirarte Sergi nos puedes pasar esos apuntes tan maravillosos que has tomado que creo que nos va a venir muy bien a toda la militancia a todos sí sí con mucho gusto como los quería pasar en limpio casi está al pie de la letra como en mis tiempos de estudiante que entonces no había ni ordenadores ni nada de esto y Mariola agradecerte muchísimo todo el esfuerzo que has hecho toda la preparación todo el trabajo que nos dejas para ahora hacer wow que bueno muy bien pues muchas gracias a todos tengáis buen final de mañana y tengamos buena pascua un abrazo súper fuerte de toda la ACO ha sido un gusto compartir con vosotros muchísimas gracias muchas gracias Mariola muchas gracias shalom shalom ya os dejo que vosotros vosotros seguís ¿no? seguís conectados sí nos seguiremos ahora con el trabajo que nos has dejado muchas gracias Mariola ahora gracias perdonad que me yo voy a quedarme un poquito más después os tengo que dejar tengo otra celebración pero ahora continúo unos minutillos y gracias a todos os mandaré los apuntes en limpio así los tengo yo también gracias 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 pues tenemos ahora media horita para trabajar personalmente nos ha dejado Mariola no sé si puedes compartir Ángela el cuaderno donde vienen los tres textos de los que ha estado hablando Mariola ella nos ha dejado ahora unas preguntas para que cada uno ahora personalmente nos vayamos a un rincón de nuestra casa a la calle a un arbolito que tengamos cerca a donde prefiramos como si estuviéramos allá en la casa de encuentros de Semana Santa pero cada uno en su casa buscar un espacio en el que podernos encontrar con cada uno de estos textos con uno con dos con los tres con lo que nos sintamos llamados en este momento y nos vienen unas preguntas para poder guiarnos o bueno simplemente leer el texto del Evangelio y ver por donde con la aportación que nos ha hecho Mariola por donde por donde continuar son justo las once y media tendríamos hasta las doce ahora podemos apagar la pantalla y irnos a hacer el trabajo personal y a las doce nos volvemos a encontrar si os parece vale no sé si hay alguna duda si alguien necesita algo o ha quedado claro el trabajo los tres textos cuáles son que solo he visto uno son tres están en el cuaderno que nos han mandado a toda la militancia y sí sí gracias gracias sí sí a lo mejor está colgado el cuaderno también ahora en el chat ahora no busco el enlace y lo cuelgo vale para la gente que a lo mejor no lo tenga que aquí hay el primer texto y después bueno había dos textos más pero lo vamos a colgar ahora para que todo el mundo pueda de todas formas ella lo que nos comentó es que deja la propuesta de tres textos pero no hace falta trabajarlos todos se puede escoger uno y cada cual que que pueda hacer la reflexión personal con uno de los textos ahora ahora ponemos el enlace del del cuaderno en el chat y estos textos estarían hacia el final porque el cuaderno también incluye todo el material del de la jornada que hicimos ayer que fue un viagrocis telemático entonces hay que ir hacia el final que es donde está el material de la ponencia de Mariola eso es pues quien lo tenga en casa que lo utilice y quien no que se lo descargue ahora y pueda trabajar uno dos o los tres textos lo que necesite y nos vemos de nuevo a las doce de acuerdo gracias yo que tengo que salir ya si puedo intentar los problemas tarde adiós muchas gracias pues buen trabajo buena reflexión nos vemos a las doce que se va a hacer a las doce Gracias por ver el video.